Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Es un chanta, participante de Gran Hermano es el primer funado tras el debut del reality. Nuevo participante de Gran Hermano Chile 2 genera polémica antes del estreno. Es auténtico o un personaje. Descúbrelo aquí. Uno de los concursantes poco conocidos que se unirá a Gran Hermano Chile 2 ya ha generado polémica antes de que el programa comience. Baldo Villarroel, quien participó en el castín y fue apodado como el Guaso del Chou, ha sido objeto de diversos comentarios. El joven, oriundo de Coquimbo, tiene 25 años, es soltero, no tiene hijos, es técnico agropecuario y se ha dedicado a la cría de animales en su hogar ubicado en la zona interior de la cordillera. En su video promocional, apareció vestido con un poncho y hablando con un acento característico. Sin embargo, rápidamente fue acusado de chanta. Controversia en redes sociales. En las redes sociales comenzaron a circular varias publicaciones en contra del participante, quien además sería un comediante reconocido. Es un actor, él no es Guaso, no habla como Guaso y lo único que logra es ridiculizar a gente que verdaderamente lo es, comentó un usuario en la plataforma X. Añadió que el concursante de la nueva temporada, es un imitador y no es una persona real, es un chanta y personaje. El mismo cibernauta compartió un video donde se puede escuchar a Villarroel hablando con un tono completamente diferente al del casting.